Felicitar a quienes hoy recibirán su certificado por haber culminado satisfactoriamente. El Centro de Investigación para la Democracia SIDEMU de la Universidad de Oriente Unido en San Miguel graduó a un aproximado de 50 jóvenes del Diplomado de Concientización Ciudadana para Estudiantes Universitarios y del Semillero de Investigación 3 en el marco de su tercer aniversario. Son 47 en total de dos programas de formación. Por una parte el programa de concientización ciudadana para jóvenes universitarios en temas de democracia, buen gobierno, transparencia y participación ciudadana. El segundo programa de formación es el Semillero de Investigación 3, que son jóvenes que adquieren herramientas de investigación para ser asistentes de investigadores del Centro de Investigación para la Democracia. SIDEMU. Además, estamos celebrando los tres años de fundación del SIDEMU, el Instituto de Democracia de la Universidad de Oriente, que tiene como finalidad trabajar en el territorio, trabajar en temas sumamente importantes de país, como lo que es el tema de democracia. Es un privilegio celebrar estas iniciativas que fortalecen la democracia. Para el desarrollo de estas capacitaciones, se contó con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, además de otros colaboradores. Quisiera tomar esta oportunidad de felicitar a la Universidad de Oriente Unido y SIDEMU para tres años de exitosa operación y quiero también felicitar a los graduados de este programa de concientización. Para nosotros es un programa bastante importante y queremos continuar el apoyo financiero, apoyo moral a SIDEMU y la Unido. Hemos estado trabajando por tres años con SIDEMU Univo, somos aliados, somos parte del equipo de capacitadores de SIDEMU en las áreas de transparencia, democracia, liderazgo, con el objeto justamente de que los jóvenes sean los replicadores de todo el conocimiento en todo el área de la zona oriental. Una de las graduandos fue Lucía Perla y de quien no faltó su sentir. Me siento muy contenta de formar parte de este hermoso proyecto que SIDEMU, el Centro de Investigación para la Democracia, nos ha proporcionado. Para mí es un total honor poder graduarme de estos diplomados que nos enseñan muchos temas, entre ellos la transparencia, democracia, participación ciudadana, liderazgo y son términos que nos van a ayudar a crecer como una buena sociedad y eso ponernos en práctica a muchas personas de afuera que no conocen estos términos, los puedan conocer por medio de nosotros. Conforme a lo manifestado por los organizadores de este evento, es una grata satisfacción el haber articulado un proyecto para el conocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos y cómo poder participar en una sociedad más democrática. Informo para Noti9, Samuel Robles.